Bueno, buenas tardes a todos, amigos, buenas noches, buenos días. Nosotros somos los Campesinos de Oriente, totalmente en vivo desde San Antonio del Mosco. Vamos a ir con esto rico y sabroso que dice, machuca el chile, esto suena y dice. Música Esta laborrecha es su marido, la ley, ha ido machuca, tengo al monte, no lo abandono. Pero usted no se mantiene, puro pindiendo prezado, dice que en su casa come puro chile machuca. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero solo. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero solo. Música Esta laborrecha dice que tiene colitis, porque come puro chile, ya le callo la calcita. Pero en petra no se raja, come chile en la mañana, come chile al mediodía, come chile todo el día. Pero en petra no se raja, aunque se raja la barriga, puro chile con torteo, puro chile con torteo. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero solo. Y machuca, machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero solo. Música 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 Mi novia Unos señores avocales Que se encontraban En un segundo piso Me gritaban Señor Señor La pisa La pisa Y yo le respondí Ahí lleves en cuándo La pisa La pisa 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 Ahí lleves en cuándo La pisa La pisa